Joaquín, un segundo. La verdad que muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente que me esperaba y que me apoyaron todos los días a día. La verdad que fue muy duro el campeonato porque estábamos compitiendo contra todos los mejores jinetes del país. Y bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias a vos, Joaquín. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Listo, hermano? ¿El otro no está? Joaquín, Joaquín, un segundo. Bueno, Joaquín, felicitaciones. Importantísimo lo que dijiste, ¿no? Esto de la donación creo que es lo que más emociona más allá del subcampeonato, ¿no? Sí, la verdad que no entraba ni en mi WhatsApp, no contestaba nadie. Todo para concentrarme, para hacer las cosas bien. Y bueno, cuando me enteré que toda la gente estaba evacuada y que estaba pasando mal, yo soy muy creyente en Dios y dije que si me da el campeonato de ser campeón o subcampeón, que de corazón le voy a donar para mi gente de esquina y para toda la gente que está abajo de agua y está evacuada. Y lo dono de corazón, no sé si será mucho, pero para mí es mucho porque me costó mucho el esfuerzo. Y bueno, de corazón, la gente que mañana voy a salir a recorrer yo y voy a tratar de darle una bolsa de comestibles a cada uno. Ojalá pueda lograr y darle a todo lo que están necesitando. Bueno, más allá de eso, Joaquín, felicitaciones. A mí no me sale una palabra, así que este gesto vale oro, así que felicitaciones, corazón. De verdad que muchísimas gracias a toda mi gente de esquina y a todos mis compañeros. Y bueno, si llegan a ver la filmación, a todos mis compañeros que estuvimos luchando por lo mismo. Y bueno, se dio a que se le tenía que dar. ¿Dedicatoria? ¿Alguna dedicatoria a toda la gente? Para Corrul, que estuvo todos los días, y Atagua, que me apoyaron todos los días. Para mi familia, para toda mi gente de esquina, que sé que siempre me está apoyando, aunque no me estén mandando mensajes, nada, yo sé que de corazón me apoyan. Y bueno. En cuanto a la doma, ¿qué sentís de estar con Zafón, con Pucheta, campeones eternos, campeones, y vos ahí prendido con ellos? Sí, era un campeonato muy duro y bueno, había que tener fe y darle para adelante. Y descansar bien, no es fácil 10 días, el físico no es lo mismo que el primer día. Y tratábamos de descansar temprano, de ir al masajista y a todo eso. Muy bien, Jorge. Y la verdad que pude llegar, gracias a Dios, bien y sano, que es lo importante. Felicitaciones. Más que contento que pueda ayudar a mi gente, que sé que está debajo de agua y que puedo dar de corazón. Gracias. Gracias.